¡Apa, Bilbo! ¡Apa, Bilbo! ¡Apa, Bilbo! No, es el menú, no está seguro Niña que atrapada que en mi tú ya esquina su A mí encerrarse sin as tú Que los días en que pido tú Y verlo en tan encantó ¡Ay, me acordé o no! Quiero a alguien de acobar en nada Verá que está llenada En maíz de su témora ¡Equipa conmigo! ¡Y hoy, games! ¡Vas tú conmigo! ¡Equipa conmigo! ¡Equipa conmigo! ¡Equipa conmigo! No, no está seguro Niña que atrapada que en mi tú Esquina su A mí encerrarse sin as tú Que los días en que pido tú Para avisar el cartón ¡Equipa conmigo! ¡Equipa conmigo! ¡Equipa conmigo! Viva de acuerdo! No, 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 no No, 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 no ¡Equipa tenela hasta que vuele! Y luego, nada de suerte, aburre a tu... ¡Gracias! 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 No sé tampoco, salí en un valliac Y no sé si no puedes mirar Por vano en sanguía ¡Eh, ya un pavilbo! ¡Io te hará la feice, tío! ¡Volchan sueteníques! 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 I'll make a feeling of the end I'll die again Let's go I'll make a feeling of the end Let's go I'll make a feeling of the end Let's go I'll make a feeling of the end 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 Por volver, volver, pa' acordarme ya Trataría de invadirá, estoy llegando a un renasco Mi guacho, te pico mi sínaco, la espera, te pico mi chalaco Y aquí en su esforzía pesada, disfira tu podote Eza veste, y bien su sene, tiki vince, la burda diretenec Pizarra tu es solo, me de gana su león Y aquí en su esforzía pesada, y aquí en su esforzía Y aquí en su esforzía pesada, y aquí en su esforzía Besitar en mí, con esto a quien va Suerte conflis, te vince a estriar Y aquí en su esforzía pesada, y aquí en su esforzía peANA Gracias por ver el video. 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 Gracias.